Y me gustó mucho cuando se hizo viral todo el desmadrito con tu novio, con un ex novio, hay que aclarar que es un ex novio. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito, soy estos del carajo TV y les cuento esto así como un secreto, pero desde hoy mismo estoy empezando a grabar los videos más temprano a la mañana, así que si me notan un poco raro es porque me falta costumbre de... de mañana a la hora de grabar. Pero creo que va a estar mucho mejor si empezamos a lanzar los videos un poquito más temprano en vez de lanzar los videos en la noche tarde, cuando un montón de gente ya está offline. Por cierto, dejame un comentario acá abajo si te gusta que los videos salgan tardísimos o te gustaría algún otro horario. Déjame ahí abajo tu comentario diciéndome, prefiero que el video salga a las 6 de la tarde. Y prometo que lo voy a tener en cuenta. El matecito no puede faltar. Y te recomiendo que tengas en cuenta los enlaces que te dejé ahí abajo porque ya estamos con los sorteos del super especial de 400.000 suscriptores, así que chequea por ahí que ya lanzamos varios. Arrancamos entonces con la data y esto que tenés por acá se llama GameStop, como bien dice el cartel. Es una de las cadenas de tiendas de videojuegos más grandes de los Estados Unidos y del mundo porque también hay en otros países. Pero malas noticias para GameStop porque están cerrando entre 180 y 200 tiendas alrededor del mundo. Las ventas de GameStop cayeron un 14,3% en el último año y como que la cosa ya no da para más. Lo curioso es que lo explican de diferentes maneras, pero la realidad es que la gente ahora compra los juegos en la tienda de su propia consola. En general, ¿no? No se van a un lugar a comprar el juego físico, eso ya pasó. Así que claramente el negocio de los videojuegos está mutando. Lo que sí ya tenemos que decirlo y sacar esta cosa extraña del medio es la verdad sobre la relación de Luisito Comunica y la Chubli. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Dónde están? ¿Son pareja? ¿No son pareja? Bueno, finalmente se confirmó la verdad. La señorita Jostop que de alguna manera siempre logra estar metida en algún quilombo. En este caso se metió en el quilombito de Luisito y la Chubli y en un video que hicieron juntas las dos chicas. ¿Qué pasó? Que le sacó la confesión nomás y resulta que la Chubli ya no está con Luisito. Y me gustó mucho cuando se hizo viral todo el desmadrito con tu novio. Bueno, exnovio, hay que aclarar que es un exnovio. Al margen de que se supone que Luisito no la engañó porque ya se explicó todo eso, era completamente obvio que ya no estaban juntos. Ella se estaba mudando, no se mostraban más juntos. Luisito estaba hace como tres semanas en el medio oriente, no sé ni dónde está. ¿Qué? ¿Cómo vas a ver si esto me va? Era todo muy extraño. Para peor, me empezó a mandar un montón de gente un video de la cuenta de Luisito donde supuestamente lo está filmando otra chica. Ay, ya tiene otra novia. Y no, justo la que habla es Nat Campos que viajó con ella y otros más. Y bueno, están haciendo cosas juntos, pero no, no es una nueva novia de Luisito. Ya sé que se presentó hace dos días, pero tengo que contarlo. Apple lanzó los nuevos iPhone. En este caso, iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max. Los precios son 699 dólares, 999 y 1099. ¿Pero qué tienen de interesante? Más batería, que es lo que la gente pide hace siglos. Un procesador A13 biónico. Y cuatro millones de cámaras incluidas. Como pueden ver, el teléfono tiene tres lentes diferentes. Lo cual nos da la posibilidad de sacar diferentes tipos de fotos según la necesidad que tengamos. O lo mismo, se pueden sacar varias fotos a la vez y después elegir el tipo de lente que preferís. Otra cosa muy interesante es que con estos teléfonos se puede hacer un video, por ejemplo, grabando las dos cámaras a la vez. O sea, la delantera y la trasera. Para poder ver lo que nosotros estaríamos viendo y a la vez mostrar nuestra reacción. Lo cual es muy interesante. Lo que no es interesante es el precio, pero bueno, así funciona Apple. En la data bizarra del día, KFC, o sea, la cadena de pollo frito, acaba de presentar un juego en el género que se conoce como Dating Simulator. O sea, simulador de citas con un estilo ultra otaku. Obviamente, en el jueguito está el coronel Sanders, bien estilo anime y mucho pollo frito. En data shockeante, me imagino que están enterados que se está realizando el Mundial de Basket. Donde Argentina, el país del que soy yo, anda bastante bien porque está entre los cuatro mejores. Mañana se juega la semifinal, así que veremos si podemos vencer a Francia. Pero hablando de Francia, Argentina se enfrenta a Francia porque los franceses le ganaron al Dream Team. O sea, el equipo de Estados Unidos dejaron afuera de las semifinales a los Yankees. Pero pará porque se pone mejor. Los Yankees hoy perdieron contra Serbia, el equipo que le ganó en los cuartos de final a Argentina. O sea, el equipo al que le ganó Argentina le acaba de ganar a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos perdió dos partidos seguidos y ni siquiera pelea por el quinto puesto. O sea, se fueron para el séptimo o el octavo. Y aunque no fueron todos los mejores de Estados Unidos, porque sabemos que les quedan unos cuantos jugadores que son bastante terribles. Sí, se demuestra que Estados Unidos tiene que ir con todo su arsenal a cualquier torneo internacional para ganar. Ya se acabó esa cosa de los 90, por ejemplo, donde mandaban a cualquiera, un manco del NBA y ganaban por 50 puntos. Se acabó. Y eso en parte es gracias a Argentina que en el 2002 demostró que no solo se les podía ganar, sino que demostró que se les podía ganar. Y después en el 2004 demostró que se les podía volver a ganar. Y en el 2004 el equipo sí era tremendo. El que sembró pánico entre sus seguidores es el demente que sacó un videíto que se llama El de Mente se va de YouTube. Ya me lo dijeron varias veces y bueno, tengo que comentarlo. Y lo digo de esta manera porque en realidad ya dijo varias veces que se va de YouTube. Y es como el que dice, me voy a suicidar, me voy a suicidar. El que se quiere suicidar se suicida, no lo dice 30 veces. En este caso es una especie de videoclip cortito como una canción medio trapera con un videoclip, eso sí, hecho por un crack. Pero hay una realidad con respecto a su retiro. Él está diciendo que se va a retirar porque tiene otros planes, quiere realizar otras cosas, quiere hacer otros proyectos. Y seamos sinceros, él se va a retirar de YouTube por lo mismo que se retiró de Twitter. Él dijo que Twitter estaba muy tóxico y lo único que pasaba es que no paraban de echarle en cara lo que le pasó en su momento con una menor que realmente fue como una mancha en su carrera bastante importante. Y la realidad es que en YouTube seguía padeciendo eso. Todo el tiempo le comentaban cosas al respecto, incluso mucha gente sigue haciendo videos y le recuerda lo que pasó. Que para el que no recuerda lo que en realidad pasó hace un tiempo es que salió a la luz, que él intercambiaba fotos y tenía como chats sexuales con menores. Y me imagino que cuando uno llega a semejante éxito en la plataforma, que te exploten una cosa así encima y que todo el tiempo te lo estén echando en cara. Debe ser muy difícil tu día a día, ¿no? Que cada vez que pasa algo te vuelvan a recordar eso y todo el tiempo te lo recuerden, la verdad que debe ser muy difícil. Y con esto no se malinterpreten, no lo estoy defendiendo por lo que pasó. Lo único que digo es que si vos hiciste algo y después te están volviendo loco con eso, sí te vas a volver loco. Pero bueno, hay que hacerse cargo de lo que uno hizo. En fin, veremos si finalmente se retira o se retira 15 minutos y después vuelve. Déjame tu comentario acá abajo, ¿crees que el demente se va a retirar o es toda una película para hacer un poquito de ruido? En el premio a la crack del carajo de la vida tenemos a la señorita o señora, como quieran llamarla, Demi Moore, que con sus 56 jóvenes años posó ligera de ropa para la revista Harper's Bazaar. ¿Y qué más se puede agregar? Yo voy al gimnasio, trato de comer bien, pero no hay forma. Viene una mujer así de 56 años que uno dice, debería ya estar tranquila, viviendo la vida, ya un poco más relajada. Y no, está 500 veces mejor que yo. El que ya por suerte anda mejor es el señor Kevin Huck, que si recuerdan tuvo un accidente hace unos días atrás. Ya dejó el hospital y ahora está siendo tratado en una clínica de rehabilitación. En las últimas horas se viralizó una noticia bastante triste porque el ex miembro de la boy band Forever In Your Mind, o sea Ricky García, denunció que su ex manager lo asaltaba sexualmente todo el tiempo, o sea todas las semanas. Y para peor lo utilizaba como un juguete sexual para sus amigos de la industria. Según cuenta todo comenzó a sus 12 años y ahora que tiene 20 ya se puede hacer cargo y enfrentar todo lo que vivió. Obviamente nadie se hizo cargo de esto todavía, nadie respondió, pero sabemos que este es un manejo bastante común en Hollywood. Agarran niños o niñas de una edad bastante joven y los explotan sexualmente mientras les venden la historieta esa de la fama, la gloria y el dinero. Y realmente lo único que hacen es joderles la vida. El que está haciendo mucho ruido en el último par de días, en las últimas horas, es el señor PewDiePie. Porque como bien les conté, YouTube le envió el botoncito este que ahora inventaron de los 100 millones de suscriptores. Y digo inventaron porque no inventaron nada, es el mismo de los 10.000, solo que le pusieron el cosito rojo en el medio. Cuestión que PewDiePie lo recibió, hizo un video al respecto donde un poco repasa su carrera. En el inicio tiene una publicidad, después en una partecita dona un dinero a un agente. Pero, ¿qué pasó con esto? Podría haber sido un video de festejos, pero realmente se volvió bastante controversial. Les voy a explicar por qué. En este video, Félix dona 50.000 dólares a un grupo que se llama ADL. O lo que podríamos llamar la Liga Anti-Difamación. Hasta acá todo bien, cualquiera diría, qué bueno, donó dinero y nada más. Pero no, porque este grupo, si vamos un poquito para atrás, es el principal impulsor de que Disney liberara a PewDiePie en su momento, cuando tenían varios proyectos como la network que tenían en común y demás. Tal es así que en su momento, como les digo, le enviaron una carta a Disney, que es lo que están viendo acá en pantalla. E incluso después, cuando Disney cortó el contrato con PewDiePie, les agradecieron públicamente. Tengamos en cuenta que 50.000 dólares para PewDiePie realmente no es nada. Está en su mejor momento histórico, es el canal con más suscriptores. Es un tipo que es archimillonario. Tranquilamente gana 50.000 dólares por día. Y en este caso, ni siquiera. Porque el video tiene una publicidad y con la cantidad de vistas que tiene, significa que ganó mucho más que 50.000 dólares por esa publicidad. Por lo tanto, el dinero que está donando ni siquiera lo tocó. Es un dinero que entró y se fue. Y no le preocupa en lo más mínimo. Por lo que sí, es una buena acción. Pero hay mucho detrás de esta buena acción. En el video está lleno de comentarios de gente diciendo que en realidad lo hizo porque está amenazado por este grupo. O que lo hizo para quedar bien y que dejen de molestarlo. Las conjeturas son un montón. ¿Y qué pasó? Que Félix salió a aclarar. Básicamente dijo que no, acá no hay nada extraño. Que simplemente él se dio cuenta, 100 millones de suscriptores después, admite que es un poco tarde, pero que entendió la responsabilidad que él tiene como creador. Y esta donación básicamente lo hace como una muestra de que él ya sabe todo lo que hizo mal. El problema es que todavía no le creen. Sus seguidores no le creen. 4chan, Twitter, Reddit se llenó de comentarios, de posteos, de conspiraciones, donde dicen que en realidad acá hay otro batifondo. La visión que tiene mucha gente es que PewDiePie está siendo amenazado con la posibilidad de ser censurado completamente por medio de ADL en YouTube. Y si se fijan, miren qué curioso. A partir de esto, YouTube empezó a hacer de cuenta como que PewDiePie existe. Porque después de todos los problemas que hubo hace un tiempo atrás, PewDiePie quedó ultra cancelado por YouTube. No salía más en tendencias, no salió ni siquiera en el YouTube Rewind. Lo hicieron invisible. Ahora tuitearon, por ejemplo, que lo felicitaban por su casamiento, por los 100.000 suscriptores, le enviaron la placa y otra serie de cosas que en el último tiempo no hubieran hecho ni locos porque, repito, estaban haciendo como que PewDiePie no existía. Por otro lado, ADL sí dio un comunicado y dijo que no tenían ni idea de nada de esto hasta el momento en el que salió el video de PewDiePie y no tuvieron más comunicación con él que la de la donación. El tipo les dio el dinero y no hay otra cosa. Y después otra vez PewDiePie comentó en Twitter que él entiende que la gente no entienda por qué hizo la donación justamente porque es gente que ha estado en su contra, pero que él realmente quería mostrar públicamente que él puede dejar eso en el pasado e ir para adelante. Si me preguntan a mí es una cosa bastante compleja porque en parte se ha sobredimensionado un montón de lo que hizo PewDiePie y lo han utilizado para tratar de destruirlo. También porque es uno de los representantes del nuevo orden, digamos, de los medios de comunicación. Por eso siempre lo atacan desde los medios convencionales, digamos, o los medios antiguos que están en decadencia. Porque claro, en vez de tratar de actualizarse, lo que quieren hacer siempre es destruir al YouTube, al Netflix y demás cosas nuevas. Lo cual es completamente ridículo porque todos estos medios vinieron para quedarse y no se van a ir a ningún lado. Pero también es verdad que PewDiePie ha hecho cosas que algunas son bastante discutibles y otras, en realidad, lo que él hizo fue acoplarse a los tiempos que corren. Me gustaría saber vos qué opinás de todo esto. Déjame tu comentario acá abajo y por favor no te olvides de darle duro, duro, duro al botón de like, de suscribirte, de tocar la campanita, de pasarte por mis redes sociales. Y ya sabés cómo es la vaina, estamos acá en Del Carajo TV con una nueva edición de Freak Show, el lugar donde te tiro toda la data suculenta de todo lo que anda pasando en el mundo al momento. Juanito Sei por acá y nos vemos la próxima. Paz. Paz.